Hola, hoy conseguiremos este ítem con 5000 copias totalmente gratis. Primero nos vamos a unir a este grupo, el link estará en la descripción y los comentarios. Y después nos vamos a ir a este juego, el link también en la descripción y los comentarios. Una vez dentro del juego seleccionamos cualquier pet, no tiene ninguna importancia. Y acá tenemos la misión. Las misiones son unirse al grupo que ya lo hicimos, completar las 9 tareas de mago y jugar 60 minutos. Ojo, si te sales el tiempo se guarda así que eso es bueno. Para completar las 9 tareas de mago lo que vas a hacer es venirte para ese lugar. Donde está el mago, hablas con el mago, omites todo lo que te dice. Y ahora en la parte superior derecha te aparece la misión. Así que la primera misión es recoger 5 esencias mágicas. Así que solamente recolectamos esas esencias que están por todo el mapa. Yo voy a hacer como un corte haciendo solo las misiones que te piden los magos. Así que si te complicas en algo solamente ve el video y ya vas a saber las ubicaciones o cosas por ahí. Así que cuando ya recojamos las 5 esencias, vamos a venirnos para donde este árbol de acá. Interactuamos y listo. Ahora vamos a hablar con el mago, omitimos también lo que nos dice. Y listo, ya tendríamos la primera tarea completada. Ahora como pueden ver, para pasar al siguiente mundo necesitamos monedas. Y las monedas las vamos a conseguir rompiendo estas cosas que están en el piso. Así que te vas a ir para la parte superior donde este regalito. Le das clic ahí y acá le vas a dar a reclamar todos estos regalitos. A reclamar estos regalitos te van a dar bastantes monedas. Así que nos vamos a ir para el siguiente mundo. Interactuamos y desbloqueamos el siguiente mundo. Ahora nos vamos a ir a hablar también otra vez con el mago. Omitimos lo que nos dice. Y esta tarea es de recoger 7 linternas mágicas. Las linternas mágicas se encuentran por acá. Las recogemos toditas. Y ahora simplemente vamos a colocar estas linternas. Como pueden ver, tenemos una flechita que nos guía. Así que solamente ustedes siguen la flechita. Pero como dije, por si acaso voy a dejar el video así como en tiempo real para que puedan ubicarse las ubicaciones de la linterna. Así es que no pueden hacerlo. Pero si ustedes se ubican todas, simplemente adelante en el video hasta la siguiente tarea. Para la tarea número 3 nos pide 6 piedras mágicas que están por acá. Las recogemos todas. Y nos pide colocarlas en su lugar que están. Esta sí que está súper fácil. Las colocamos en su lugar y ya tenemos la tarea número 3. Para la tarea número 4 necesitamos recolectar estos hongos. En total son 8 hongos así que solo los recolectas. Son súper fáciles de ver. Salú. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Y después donde nos indican las flechas plantamos esos hongos. Y listo ya tenemos la tarea número 4 si no me equivoco. Ahora vamos con la tarea número 5. Esta es recolectar o sea colgar campanas en viento mágico. Que son estas cosas negras de acá. Solo son 6 así que con esta ya tendríamos la tarea número 5. Ojo no lo estoy mencionando pero obviamente tienes que comprar huevos para poder proseguir. Así que solo compras huevos en cada mundo. Aunque yo hice casi sin comprar ningún huevo así que solo compras huevos y listo. Y justo en ese mismo mundo vas a encontrar la tarea número 5. Y vas a encontrar esta máquina encantadora. Así que le vas a dar donde dice monedas y mejoras todo lo que tienes y listo. Vas a tener mejora de monedas. El siguiente mundo sería el mundo número 6. Acá solo debemos subirnos sobre estos hongos. Y empezar a rebotarlos. Como ven esta sí que está súper fácil. Además un poco entretenida. Así que solo haces esto. Y ya tienes la tarea número 6. ¡Suscríbete al canal! Y acá tenemos la tarea número 7 que sería encontrar 12 semillas de flor y después plantarlas, nada difícil, las semillas se ven a larga distancia así que súper fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que voy a activar una flecha, digo voy a activar una roca que me indica la flecha así que activo esta. Listo, así que bueno por si acaso el video para los que no lo pueden ver solo activan las rocas en el mismo orden que yo y ya tendrían la tarea completada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta sería la última tarea que sería de recolectar 5 orbes de energía. Estos orbes se ven a la distancia, o sea súper fáciles de encontrar así que solo recolectan estos orbes. Después de recolectar estos orbes solo interactuamos con esta cosa de acá. Y listo, ya tendríamos el ítem en nuestro inventario. Bueno, te va a aparecer solo te quedas ahí, en ese momento te aparece este cartelito, lo compras por cero robux y listo ya lo tienes. Así que apúrate en conseguirlo antes que se agote.